Entonces, si vamos, hoy le pedí a la secretaria de Gobernación que vea este asunto y que vea qué recursos legales tenemos nosotros, qué podemos hacer nosotros. Porque independientemente de que el señor Aburto tiene derecho a ser protegido por la ley, también no es un asunto nada más legal o jurídico. No es que, a ver, el hecho se dio en Baja California y es el fuero común. Cuando se trata del homicidio de un candidato a la presidencia de la República, ese es un criterio. Además, si el señor Aburto considera que está siendo tratado de manera injusta y que hay interés de perjudicarlo y que él es inocente, tiene toda la oportunidad de hablar, que se manifieste, además ayudaría mucho porque estas cosas no deben de repetirse nunca, jamás. Pero es importante que se conozca.